10 de la mañana, 29 minutos en el territorio de la República Argentina. Saludamos a través de la línea telefónica al director del Complejo Ecológico ECO, del ZO de América, al profesor Adelmar Fun. Adelmar, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Creo que tengo que darte doble felicitación a vos, ¿no? Por un lado desearte el feliz año y por otro lado el feliz aniversario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ayer fue nuestro aniversario, así que bueno. Gracias, gracias. Gracias, Adelmar. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo anda el Complejo ECO? ¿Cómo anda el zoológico de América en estas vacaciones? ¿Cómo están viviendo esto? Bueno, mirá, con mucho trabajo como siempre. No se nos gasta el trabajo, tenemos ese problema, ¿viste? Así que con mucho trabajo, un poco por suerte, porque la visita también, obviamente nos ayuda, nos da trabajo viniendo, así que está muy bueno. Y por otro lado, por las actividades cotidianas y la permanente intención de mejorar los ambientes para los animales que se necesitan, deterioro de caminos y deterioro mismo de instalaciones, ¿no es cierto? Que realmente generan mucha actividad, ¿no? Así que no somos lo suficientes y tampoco es el momento para ampliar la cantidad personal, así que tenemos que todos hacer, como dicen la gente del campo, de tripas corazón y meterle duro, ¿no? Está. ¿Cómo viene funcionando el arroyo del mar? Bien, bien. En este momento estamos haciendo obras de mantenimiento, porque estuvimos varios días de esta nueva temporada, haciéndolo funcionar sin parar. Y ahora justamente hemos vaciado, estamos haciendo un cambio de agua porque se junta. Tenemos un problema que el agua se rota, pero cuando sopla mucho viento y vuela a tierra, ese sedimento se queda en el fondo y eso es imposible sacarlo, ¿no es cierto? Entonces hacemos un vaciado completo, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero por suerte está funcionando muy bien, con muy buena aceptación, tanto en la gente de afuera, ¿no es cierto? Especialmente estos días que ha habido tanto calor, que ha hecho tanto calor. Y también la gente de América, ¿no? Que también lo toma como algo de su interés y viene y toma mucha gente que viene a tomar sol, viene a tomar mate, a la vera del arroyo, así que hasta ahora muy contentos con el resultado. Inclusive, por ejemplo, este fin de semana que se ha trabajado muy bien, y en eso creo que la tenemos clara con la experiencia que veníamos viviendo otros años, en esta temporada, con estos calores, no se hubiera trabajado de la misma manera si no hubiéramos tenido el valor agregado del arroyo, no del barrio. Exacto, exacto. Lo estamos corroborando, ¿no? Adelmar, hay que decir una cosa también, que la gente de América sigue entrando gratis. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, la gente del partido de Rivadavia. Claro, exactamente. Sí, sí. La gente del partido de Rivadavia tiene el acceso gratuito a todas las instalaciones, menos al arroyo. Aunque el tema es así, si es socio, sí. Claro. Si no es socio, tiene que abonar una soma de 50 pesos por persona. ¿No es cierto? Esto, la verdad que, bueno, es una obra que nos costó muchísimo y se hace imposible el mantenimiento si no consideramos un pequeño plus. Ahora, la gente también puede asociarse, podía haber sido asociada, lo difundimos durante todo el año, ¿no es cierto? Y con solo 200 pesos, que es una entrada de mayor, pasa toda la familia. Claro. Eso también es bueno recalcarlo porque si a la gente realmente le interesa disfrutarlo, si quiere simplemente que sus hijos lo disfruten y vengan a diario en un lugar tan seguro como es este, ¿no es cierto?, porque realmente la profundidad hace que sea muy confiable para que los chicos puedan disfrutar intensamente y que los grandes, si por ahí están comiéndose un asado, no estén atentos a qué pasa con sus chicos que están en el agua. Lo hace muy seguro, como te decía. Con solo 200 pesos, toda la familia pasa gratuitamente, ¿no es cierto? Adelmar, el tema de los animales, ¿cómo viene? Viene bien, viene bien porque todavía no podemos dar las noticias, pero viene bien con el tema de la reproducción. Estamos trabajando muy fuerte con especies muy emblemáticas y estamos siendo los únicos en la Argentina que estamos reproduciendo, en el caso de Yaguayate, por ejemplo. En breve creo que podemos estar en condiciones de dar otra información muy importante, pero queremos asegurarnos, que tiene que ver con estos temas, ¿no es cierto?, con reproducir especies complicadas y que otros no están reproduciendo, y que están en riesgo de conservación en la Argentina, ¿no? Así que estamos desde ese punto de vista muy contentos también y estamos también trabajando muy fuerte en la mejora de instalaciones. Tenemos un problema que estamos en varios frentes, porque después del tornado que nos generó desastre, ¿no es cierto?, todavía no hemos podido recuperar, por ejemplo, el tejido perimetral. A poquito hemos levantado la parte interna que da con el acceso principal del vivero, pero no hemos podido todavía levantar lo que está en el camino que va a Villacena. ¿Por qué? Porque tenemos prioridades, hay necesidades internas mucho más rápidas, mucho más urgentes, que solucionan esto a otro, y estamos abocados a eso. Pero realmente bien porque, bueno, se concreta en obra, pese a los momentos difíciles, a los costos, ¿no es cierto?, que son muy grandes, de materiales de construcción, y la mano de obra que tampoco es suficiente. Sin embargo, seguimos mejorando nuestras instalaciones, para beneficio de los animales y para el público también, ¿no es cierto? Adelmar, los otros días me contaba una vecina, vos me dirás si es cierto o no, yo no sé porque hace mucho que no voy por allí, que al recinto del hipopótamo le faltaba agua. Sí, por supuesto, porque está en el otro recinto. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hicimos un recinto auxiliar del hipopótamo, un nuevo recinto, para poder desplazar el hipopótamo porque está vacío a propósito, porque tenemos que retirar todo el sedimento. Lo que pasa es que estamos esperando de la municipalidad que se nos facilite una máquina, como para poder hacerlo. Bueno, urgencias que tiene la municipalidad, así que todavía no la podamos disponer, de esa máquina tan necesaria que la pedimos hace meses, ¿no es cierto?, para poder recuperar el lago y reciclar completamente el recinto original. Ah, está. Entonces, el hipopótamo no está en ese recinto, está en otro que tiene agua, en otro lago que tiene agua, para poder, obviamente, que no podemos trabajar con una máquina dentro del recinto del hipopótamo, con un hipopótamo adentro, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. Sería de loco que te corra el hipopótamo, ¿no? Sería de loco, no estar trabajando con la máquina y haciendo que el hipopótamo te corra, ¿no? Tratamos de que esas cosas no pasen. Ahí está. ¿Y el tema de los reptiles y arácnidos? ¿Qué tienen? No, no, te pregunto cómo viene. Mirá, ese tema, ahí va a haber una novedad importante, porque por detalles que nos estaban faltando, nosotros no habíamos habilitado todavía el serpentario, que está terminado, pero son detalles que nos están faltando, y el anfiteatro, que se complementan. Entonces, en este momento ya tenemos animales dentro del nuevo serpentario, porque la gente, cuando nosotros hablamos de la charla de reptiles y demás, cree que el serpentario es ese laboratorio, esa salita donde nosotros damos las charlas. Claro. Eso no es el serpentario, ese es el reptiliario y es el lugar, perdón, es el bioterio, y es el lugar donde nosotros criamos ratas y criamos insectos para darle de comer a muchos animales, ¿no? Esa es la función que tiene esa salita. La tenemos que desocupar completamente para que pueda cumplir esa función, y lo que se va a llamar el herpetario va a estar en otro lado. Herpetario porque nos tenemos anfibios y reptiles, ¿no es cierto? Y es lo que estamos abocados a terminar, y yo te digo que falta poquito, así que es muy probable que en el transcurso de estas vacaciones podamos utilizar, inaugurar las dos cosas, ¿no es cierto? Buena noticia nos está dando, sin dudas. Adelmar, bueno, ¿y cómo viene el tema Leones? Leones, viene bien pero complicado. Viene bien porque, bueno, tenemos un plantel estupendo, fantástico, y tenemos un macho que vino del zoológico de Mar del Plata que cerró, pero viene complicado porque se lleva todo un proceso de adaptación, que lo tenemos aislado en un ambiente que todavía no lo podemos integrar, y el resto por los riesgos que implica que se pueda matar, la verdad, ¿no es cierto? O sea, una confrontación de, no solamente de dos machos, simplemente la presentación de un macho y de una hembra, son situaciones que son complejas dentro de nuestra, en el ámbito del trabajo este, ¿no es cierto? Y es un macho realmente impresionante, muy bonito, se llama, vino con su nombre, se llama Titán, que ya nos da la magnitud de cómo es el animal. ¿Es joven? Es una de las tareas que tenemos pendientes para ver cómo podemos integrar ese macho al otro grupo de seis leones que tenemos en el ambiente de leones, lo que la gente puede visitar habitualmente. Adelmar, te preguntaba, ¿es joven este macho? Sí, es un macho que está en menos de la mitad de su vida. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cuánto viven aproximadamente? Bueno, una cosa es la naturaleza, y otra cosa es lo que puede vivir un león en criado de cautividad. En la naturaleza, los machos especialmente, vivían poco tiempo, no más de diez años, porque el macho es un animal que tiene ciertas exigencias, fundamentalmente a la hora de la reproducción, ¿no es cierto? Porque es muy... Vos sabés que los leones viven en manada, ¿no es cierto? Es el único felino que vive en manada que abandonan en ciertas circunstancias. O sea, le abandonan los machos cuando son juveniles, pasan de ser infantes a ser juveniles, después se transforman en un macho joven, ese macho joven que ya tiene pretensiones de tener su propio grupo de hembras, no la puede lograr en el contexto de la manada, y la va a abandonar, y se van a transformar en machos jóvenes solitarios, donde andan deambulando, y van a ir a desafiar a los líderes de otra manada para quedarse con las hembras, para ser los líderes ellos. Eso es un proceso que pasa en la naturaleza, ya hay una exposición grande en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Pueden ser vencidos y rechazados, en algunos casos muertos incluso, o pueden vencer, en el caso de vencer, van a matar a todos los cachorros, que no sean sus hijos, porque obviamente no lo son, porque ellos no pertenecen a esa manada, y van a transformarse en nuevos líderes, y van a empezar las obligaciones que implican ser el líder de una manada, y entre las obligaciones está el servicio a las distintas hembras que van a entrar en celo. ¿A todos los cachorritos matan? A todos los cachorros, que no son suyos, por supuesto, porque lo que quiere hacer es asegurarse su propia genética, asegurarse su propia descendencia, entonces no se permiten tener hijos ajenos. ¿Qué sabía que es la naturaleza? Eso, básicamente, es esa la función, ¿no? Y los leones desplazados se van a transformar en leones vagabundos, leones herrantes, sin manada, porque ya perdieron el derecho a tener una manada, solitarios, son viejos solitarios que van a andar deambulando. Entonces, vemos que en este proceso de manada, no siempre, no es la manada, en todo momento, íntegra, formal, ¿no? Y bueno, y hay muchas veces esos machos, que hay veces que están debilitados, pueden ser los machos comehombres, porque tienen por ahí alguna deficiencia que le impide ser buenos cazadores, y el cazar a un humano es una presa fácil, ¿no? Entonces, por eso muchas veces alguno de esos machos que están debilitados, que están mutilados en alguna parte de su cuerpo, que le impide ser buenos cazadores, terminan capturando a humanos, ¿no? Y otro caso, por ejemplo, también, la hembra cuando va a parir se aleja de la manada también, van en solitario y después viene y presenta a sus cachorros, cuando ya están caminando detrás de ella, ¿no es cierto?, que es un precioso que puede llevar aproximadamente dos meses, y viene y presenta a los cachorros a la manada. Y como te decía, la situación de tanto sacrificio de machos, de tener que fecundar hembras en un proceso que dura varios días, y si uno, por ahí mirás un documental, realmente te va a sorprender a ver que quedan hechos en un estropajo, realmente muy flaco, porque prácticamente no comen en ese momento donde están copulando en forma permanente, muchas veces cada 15, 20 minutos tiene que ir a fecundar una hembra, bueno, es una situación realmente crítica, ¿no? Y entre otras cosas, eso hace que los machos vivan mucho menos, una hembra puede vivir mucho más, en la naturaleza estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando son criadas en cautividad, que todo ese proceso que estamos contando no sucede, la vida de los machos se puede prolongar más, ¿no? Lo que no quiere decir que esté bien, lo ideal sería que no estén cautivos y que los machos estén libres, y que bueno, lo que es su naturaleza se cumpla, punto, ¿no? Es un... Simplemente lo hago como comentario, ¿no? Como alarde de la cautividad que nunca haría, ¿no? Estoy absolutamente en contra de los animales. Adelmar, me dice una vecina, ¿cómo están con el tema de las aves? Las aves, digo, deben incluir todas las que tienen las aves. No sé a qué se refiere puntualmente, pero tenemos un problema puntual que tenemos que solucionar y que nos cuesta, porque como te decía, no alcanzamos ni con los recursos económicos ni con la mano de obra, tenemos que recuperar el ambiente de los cóndres, porque el tornado nos tiró todo, y bueno, no solamente lo único que dañó, hizo un desastre adentro, pero tenemos que estar agradecidos de que el daño no fue mayor y que no generó el escape de ningún animal de riesgo, o las rotulas fueron en recintos donde las especies que estaban hacia los caudas no generaban ningún drama, pero bueno, nos quedamos sin el ambiente original de los cóndres, que tenemos que recuperarlo. Entonces en ese sentido estamos complicados porque, como te digo, estamos construyendo varios y los cóndres en este momento están en otro ambiente, así que por ese lado estamos complicados, pero por ejemplo, en el caso de los guacamayos estamos haciendo un nuevo ambiente para poderlo presentar al público, que era el emprendimiento que ya teníamos, entonces ¿qué es lo que sucede? Seguimos con lo que estamos haciendo o ahora paramos esto y recuperamos el de los cóndres y bueno, las cosas las podemos hacer de a una, lamentablemente no podemos tener diez obras a la vez, de eso se trata. Pero por un lado no tenemos exhibición en este caso de los cóndres y de los guacamayos y tenemos que ir recuperando, haciendo las obras para poderlos exhibir nuevamente. Perfecto. ¿Y los monos? ¿Los monos? Los monos perfectos. Tenemos un grupo que está libre, que es muy bueno y es lo que nosotros buscamos. Nos gusta eso. Nos gusta que los animales que pueden interactuar con la gente y que no causen ningún tipo de riesgo lo puedan hacer. Y en el caso, por ejemplo, de los monos aulladores, tenemos realmente la posibilidad de que varios de ellos estén libres y es muy grato, ¿no? Realmente, algunos, algunos hasta adaptarse a esa nueva situación están en cautiverio en el lugar original del recinto de los monos aulladores, pero otros están libres. Así que con eso, bien. Con los monos caíes no se puede porque en algún caso realmente hay algún... Hemos tenido monos que han interactuado muy bien con la gente, pero también puede haber casos de que muerran. Entonces, preferimos que eso esté en su ambiente, ¿no? Que también se dañó porque se cayó un alma tremendo arriba del nuevo ambiente, del nuevo jaulón, ¿no? Ajá. Y, bueno, tuvimos que ponernos a reparar ese ambiente y tardamos un poco, pero bueno, ya está de nuevo en funciones. Pero con esa especie no podemos hacer otra cosa. Y después, otra actividad que se viene, que tenemos que... Ya la estamos pensando, aunque no la hemos podido desarrollar, es ampliar el ambiente de los papiones, ¿no? Porque ese ambiente ya se nos quedó chico por la cantidad de... El papión es el moro que tiene la cola roja. Claro, claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, vos, ahí te pongo el ejemplo, una obra que estaba terminada, que estaba bien hecha, pero que en un momento cumplió su rol y ya ahora, para que... para hacer... que tenga una prestación eficiente, hay que reciclarlo y hay que ampliarlo, ¿no? Y, bueno, es otra actividad que no lo podemos hacer ahora en este momento, pero que está pensado para hacer, para poder hacerlo, en el futuro. Tal cual. Así que, bueno, bastante trabajo por delante y han arrancado el 2018 con todas estas... Creo que no te debo haber mencionado más del 10%, ¿eh? Es muchísimo trabajo. Realmente. Sí, sí, sí. Bueno. Es mucho. Lo importante es que haya salud y acompañamiento de la comunidad para poder hacerlo. Sí, nosotros eso lo sentimos y sentimos ese acompañamiento. Hay momentos... Por ejemplo, tenemos un problema grande con el deterioro de los caminos y no tenemos herramientas para hacerlo. Ahora vamos a ver si podemos hacer un trabajo manual porque un vecino nos prestó un motocultivador y a ver si podemos hacer cunetas para tirar tierra en los caminos porque además es difícil conseguir tierra y poder tener los elementos necesarios para ir terrenando los caminos que son 5.000 metros de caminos. O sea, el crecer lleva sus inconvenientes. O sea, muchos te piden que crezca, que traiga más animales, pero eso es como cuando uno quiere tener una casa, una mansión, pero vos no tenés ingresos para sostener esta mansión. Y a nosotros un poco nos pasa esto. Esto se ha crecido tanto que por ahí después tenemos que seguir mejorando ambientes o hacer ambiente nuevo, pero también tenemos que mantener lo que ya estaba construido y que en muchos casos se fue deteriorando. entonces es una carga extra. Pero bueno, con esfuerzo lo estamos haciendo y en muchos casos esperamos a la comprensión de la gente y que por ahí puede venir y decir, mirá, todavía no se puede caminar de lo desparejo que está el terreno. Bueno, a pala de punta es muy difícil hacerlo, ¿no? Tal cual. Son 5.000 metros de camino. Entonces, bueno, de a poquito estamos recurriendo a todo nuestro esfuerzo para mejorarlo. Adelmar, ¿a qué hora abren las puertas? De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Perdón, a partir de las 9 de la mañana, me dije al revés. De lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Sábados, domingos y feriados a partir de las 10 de la mañana. Cerramos, la gente que está paseando lo puede hacer, que ya ingresó y que está paseando lo puede hacer hasta que oscurece, ¿no es cierto? Obviamente que no es aconsejable venir a pasear a las 7 de la tarde porque no te va el tiempo. Claro. ¿No es cierto? Cuando viene gente de afuera, la gente de América ya sabemos que no hay ningún problema, la gente del Partido de Rivadavia lo puede hacer y viene el otro día y no se le cobra la entrada. Pero la gente que viene de otro lado, si quiere pasar y paga su entrada, lo que le permitimos es que esa entrada le sirva para el otro día también. Para que pueda hacer, completar todo su recorrido, ¿no es cierto? Y disfrutarlo intensamente. Un poco es así. Perfecto. Bueno, está hecha la invitación entonces. El SO espera por la gente, el complejo ECO espera por la gente. Adelmar, te agradecemos mucho. No, no, no. Me agradeció, soy yo. Me gustaron las preguntas porque realmente por ahí te permiten explicar situaciones que la gente no vive todos los días y no se da cuenta. Bueno, no te dije nada, por ejemplo, pero se nos rompió el tractor, el embrague, la coronada de arranque y hubo que partirlo al medio, sacar el chasis, sacar el motor y lo hacemos acá. ¿no es cierto? Porque realmente no estamos en condiciones de abonar manos de obra que tienen un costo importante y estamos reparando otro tractor que nos donaron que en el momento de que lo tengamos en marcha vamos a comunicarlo a la sociedad y contar quién ha sido el donante y hemos tenido otras donaciones importantes de dos hidrotracks, que son dos vehículos que nos permiten hacer el recorrido distribuyendo los alimentos en el interior y también lo vamos a presentar en su momento. O sea, tenemos muchísimas cosas y muchísimas novedades que contar, pero bueno, todo a su momento porque la idea es contarlo cuando ya está todo funcionando, ¿no? Tal cual. No contar lo que puede llegar a ser sino lo que ya es un poco la idea. Perfecto. Adelmar, gracias. Un abrazo y que tengas un excelente año. El mejor deseo para toda la comunidad de Río de Avia en este nuevo año. Te mando un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Adelmar Fun, director del Complejo Biológico Eco del Zoo de América, pasaba en vivo en la mañana de la radio Presidencial.